Los olivaritos, niñetas pero, con un arroz de vino y un pan casero, con un arroz de vino y un pan casero. Que trabajo me cuesta, el quererte como te quiero, con tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero. ¿Quién me compraría a mí, este cintillo que llevo y este tristeza reino de llorando de hacer pañuelos? No, 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 no. Los olivaritos, niñetas pero, con un arroz de vino y un pan casero, con un arroz de vino y un pan casero, con un arroz de vino y un pan casero. No, 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 no. Bajo naranjolaba los pañalos de algodón, tiene verde los ojos y violeta la voz, ay amor, ay amor, ay amor, bajo romero y flor. Llega agua de la sella y ballenita de sol, llena el oliverito, cantando río, ay amor, ay amor, ay amor, bajo romero y flor. Muerto se queda en la calle con un puñal en el pecho y no lo conoce a nadie.